Qué gusto saludarlos, se cumplieron los primeros partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Evidentemente, pues no le pegué al 100% los resultados, sí creía que el Manchester City podía ganar, tal vez no con la comodidad que lo termina haciendo, pero para ser honesto no creía que el Benfica fuera capaz de perder en condición de local y sobre todo porque cuando uno juzga los antecedentes más cercanos, el Inter de verdad que había sido un equipo ratonero, era un equipo que le costaba salir, que le costaba proponer, que parecía que con el empate en condición de visita, sabiendo que cerraba la llave en casa, se podía conformar y bueno, resulta que no, que a base de una buena contra, a base de un Onana que ha estado bastante bien en términos generales, sobre todo a los remates de Ramos y de Rafa, que han sido tal vez los más quisquillosos, ha estado bien y ha podido jugar a la contra. Para ser honesto, he visto los principales pasajes de este partido y está claro que el Inter es un equipo que tiene oficio, es un equipo que tiene grandes jugadores encabezados por Lautaro, encabezados por Lukaku y es así como se han podido agenciar de una victoria que vale oro, evidentemente en estas instancias ir a ganar por dos goles y fuera de tu casa, yo creo que deben estar más que satisfechos los seguidores del Inter de Milán, así que oro puro del Estadio Dalus. El otro partido en el cual evidentemente me he enfocado un poco más pasa por lo que ha pasado en Eijad Stadium, en donde el Manchester City ciertamente lucía como favorito, al menos en algunas casas de apuestas que yo vi, por un margen de 55-45, no pensé que iba a conseguir una victoria tan abultada, yo creía que ganaba por la mínima diferencia, está claro que en el último tiempo Pep Guardiola ha conseguido amalgamar esa categoría de jugadores que tiene a su disposición, mientras que el Bayern Múnich yo creo que está resintiendo, para mal o para bien, el último timonazo que hicieron con la llegada de Tuchel, y no porque Tuchel no sea un buen técnico de ninguna manera, creo que sí, que lo ha demostrado, es ganador de Champions, el asunto es que en un par de semanas que puedes hacer para interpretar y sacarle el máximo provecho a tu plantilla, no lo estoy justificando, han habido errores muy puntuales, es una pena lo de Upamecano, pero sí, la cantó hoy, y ha jugado muy mal, y ha permitido que el Manchester City se haya hecho cada vez más robusto, y desde luego guiados por un estupendo Erling Haaland que asiste, que además hace gol, y que vuelve a ratificar porque en este momento es uno de los jugadores más codiciados, no sólo por equipos de la Liga Premier, hable usted del Barcelona, hable usted del Real Madrid, cualquier otro equipo que usted quiera de la Liga Francesa, del Calcho, porque claramente es un jugador que marca diferencia y lo ha ratificado en el día de hoy. El 3 a 0 puede resultar hasta mentiroso, cuando uno empieza a repasar, y a repasar sobre todo el segundo tiempo, la superioridad del Manchester City, de verdad que si hubieran sido 4 no me sorprendería, y 5 tampoco me habría escandalizado, porque si un equipo tuvo ocasiones para poder marcar, pero de no ser por Sommer, a quien algunos seguidores del Bayern estaban achacando en redes sociales su mal desempeño, yo no sería tan crítico con Sommer hoy, más me parece que Upamecano y compañía no pudieron ser capaces de neutralizar a la zona de ataque del City, con un De Bruyne que incluso no tuvo su mejor partido en el día de hoy, pues hay que decir que el City ha hecho de las suyas, me gustó mucho lo que hizo Grealish, siempre por todo el frente de ataque, está claro que Holland, si no marca, arrastra marcas, lo de Bernardo Silva ya no es ninguna novedad, son jugadores de mucha clase, de mucha categoría, y claro a eso hay que abonarle el inicio, un golazo de Rodri desde fuera del área, soberbio por los tres clavos de la cruz, hombre, así fue el gol con el cual ha podido conseguir ponerse en ventaja el Manchester City. En el complemento ciertamente el Bayern contó con alguna posibilidad, pero también Ederson estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo en un mano a mano, y yo creo que eso termina marcando diferencia para llevarse un resultado, ciertamente en condición de local, bastante bueno, bastante abultado, y que le permite ahora evidentemente al Manchester City creer que es posible ir a sellar el boleto en condición de visita. Yo, con los alemanes nunca se sabe, pero diría que el City, con toda esa experiencia, con todo ese bagaje, además Pep conoce muy bien a la institución y la interioridad del Bayern, debe tener pie y medio, de verdad, en la próxima ronda de la Liga de Campeones. Ahora, a esperar qué es lo que pasa en los partidos de vuelta, por lo pronto ya preparándonos también para el partido de este miércoles, en donde el Real Madrid va a debutar, por decirlo de alguna manera, en esta llave de cuartos de final, lo hará en condición de local en el Estadio Santiago Bernabéu. Está claro que el Madrid tiene que ganar sí o sí, ante un Chelsea que también está haciendo relativamente sus primeros tanes con Frankie Lampard, que vuelve después de algún tiempo de haber estado dirigiendo a los Blues. La serie se cierra en Stamford Bridge, es cierto, pero yo creo que el Madrid tiene que sacar provecho de su localía, entender que finalmente para eso es que se construye un equipo como el Madrid, le cuesta mucho, por lo menos en esta temporada jugando en condición de local, le cuesta en la Liga y está claro que hay mucha expectativa por saber qué va a pasar a partir de esta fase en la Liga de Campeones. Hay mucho morbo, evidentemente, de sus detractores. Bueno, no pudieron en la Liga, ahí están que llegaron a la final de la Copa del Rey, pero vamos a ver qué son capaces de hacer contra un Chelsea. Yo creo que el Madrid sale como favorito en una proporción de 60-40 y lo digo no solo por ese famoso ADN, porque entiende cómo se juegan estas instancias, sino también porque está claro que el Chelsea no pasa por su mejor momento. Entonces, conjugando estas dos cosas, la única gran ventaja que yo le vería al Chelsea en tanto no salga mal parqueado del partido de ida es que cierra justamente en casa. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Son partidos de mucho atractivo, de mucho morbo, insisto, Ancelotti dijo en la rueda de prensa, entre otras cosas, con alguna gracia, seguramente iba con Chamfle lo que dijo, que si lograban ganar la Copa del Rey, por ejemplo, habría ganado todo en los dos años lo que se le presentó. Por supuesto que no en el mismo año, sí, pero digamos, si hablamos de ciclos, ganar Copa del Rey, ganar Champions, ganar Liga, todo lo habría ganado en dos años y dijo además, hay equipos que en una vida no ganan esto. ¿Con qué intenciones? Pues no lo sé. Lo cierto es que vamos a ver qué es lo que hace el Real Madrid jugando en condición de local este día miércoles a la una de la tarde. Su servidor va a estar, por supuesto, con todos ustedes a través de la red en el 106.1 del FM para llevarles todos los detalles de este compromiso, repito, del Real Madrid. Qué gusto saludar a los amigos de las Voces del Fútbol. Ya saben que si les gusta nuestro contenido, pues compartan, suscríbanse y desde luego dejen sus comentarios que son bienvenidos y siempre tratamos de leerlos. Un abrazo para todos, que estén muy bien.